Aja, aquí alcanzan a ver ahí, toda esta parte, exactamente, perdón, la movedera de, pero estamos aquí en el piso, déjenme decirles que estoy acostada boca arriba, checando exactamente cómo se ve la luna, si mañana me escuchan ahí con toda la garganta media ronquita, ya saben por qué. Les comento que no hace tanto feo como otros días, podemos ver la luna totalmente, el cielo donde está la luna totalmente despejado de nubosidad, al contrario, se están yendo hacia el lado derecho, a mi lado derecho, que sería, estamos hacia el centro, no, estoy hablando que estamos aquí por Secretaría de Marina, y les voy a hacer una toma hacia mi lado derecho, hacia allá, hacia allá, hacia allá, vamos a ver, las nubes, ok, las alcanzan a ver, así, ok, hacia el lado, hacia arriba de lo que sería la luna, ahorita, vamos a llegar hacia el zócalo, para que más o menos estén dando a ustedes una idea de lo que está pasando, hacia el lado izquierdo es como si fuéramos a Iztapalapa, y toda esta zona que creo que es exponiente, pero seguimos con nuestra bella luna, un acercamiento, ok, y un acercamiento, bueno, la verdad les estaba comentando, para todos aquellos que no creen y creen, hace unos ayeres, una vez, nosotros acostumbramos a ver lo que es el cielo, y a través de cienos antiguos, que dependiendo de donde nacía año nuevo, o año, se iba el año viejo, es como iba a ser un año mejor, de abundancia, o un año feo o malo, y más o menos, algunas veces ha salido cierto, pero en esta ocasión les puedo decir que está muy tranquilo, si se nota un cambio bastante impresionante aquí, todo oscuro, todo oscuro, si bien, ahí está el objeto que les he comentado, aquí parece ser un lucero, al principio era como un avión, pero no sé si sea un lucero, porque tiene como un foquito rojo, desde aquí se ve, la fíj nearby, está otro punto rojo, desde aquí, si la gente vista enseño, Gracias.